El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas Cifrián, informó que se acordó atender a los lesionados de los hechos violentos de Nochistlán en las especialidades que sean necesarias en la Ciudad de México. Al concluir la reunión con familiares de las víctimas de dichos eventos del pasado 19 de junio, destacó que se establecieron los acuerdos para poder atender a los lesionados sin determinar el número de personas, pues están en el proceso de acercamiento, ya que ha sido difícil el acceso a la localidad. Se terminó de afinar el mecanismo para la atención a los enfermos, a las personas que tienen un problema de salud, algunos de ellos heridos del día 19, y se estarán atendiendo en las especialidades que se requieran en la Ciudad de México en los próximos días. Hay un planteamiento desde el primer momento relativo a una fiscalía, ellos plantearon su interés de que fuese la PGR la encargada de este asunto y posteriormente que dentro de la PGR fuese gente ajena a Oaxaca la encargada de la investigación. Lo que yo he comentado y lo que yo puedo decir es que ha habido avances en esta parte, PGR ejerció su facultad de atracción y es responsable de la investigación. En este tema, la Procuraduría ya trajo el caso y el día de hoy los responsables de la investigación es el director de averiguaciones previas de la PGR, Jorge Nader. Según la información que tiene la Procuraduría, la cifra oficial de muertos es de 8, señaló. Con imágenes e información de Oscar García, Luis Jerónimo, Agencia Cuadratin.